Bienvenidos a MPC Deportes y vamos con la noticia de Champions League que tenía que ver hoy en el partido de Ajax contra Tottenham para definir el segundo finalista de la Champions League 2019 rumbo a Madrid y pues como era de esperarse una semifinal muy intensa, muy técnica, muy rápida, muy entretenida que no te dabas cuenta y pues el Ajax tomó la delantera con sus futbolistas jóvenes con ganas de querer ganar los partidos aquí vamos a The Light que fue el que hizo el primer gol del Tottenham de cabeza ganándole a los defensores del Tottenham que se veía abajo en el marcador y pues bueno a remar contra corriente ya con esto en el marcador global iban 2 a 0 y se complicaba la cosa para el Tottenham a muchos que nos gustaba que el Ajax fuera el que llegase a la final por el tema romántico del que nadie apuesta por él, del que creen débil, del que no podría pasar por la humildad de su club, del equipo pues estaba sorprendiendo y aquí vemos el segundo gol del Ajax contra el Tottenham obra de Ziyech el marroquí, un golazo que no le pudo llegar Hugo Lloris y pues aquí el marcador global era 3 por 0, dos goles en el partido de vuelta y en el global 3 por 0 ya se veía que la final era Ajax contra Liverpool, pero como a un equipo inglés no te le puedes dormir, no le puedes dar la espalda no le puedes dar un... tienes que liquidarlos, tienes que matarlos, literalmente hablando, hablando en un buen sentido pues le lograron dar la vuelta, el primer tiempo pues muy muy rígido, muy raspado el Ajax tirándose atrás y pues bueno, le dieron, le lograron dar la vuelta el Pochettino tuvo que hablar motivados muy bien a su equipo, hizo unos cambios metió a Llorente en el segundo tiempo y pues aquí vemos uno de los primeros goles del Tottenham una obra de construir muy bien la jugada aquí lo vemos, aquí lo vemos, jugada, jugada y gol golazo de parte de Lucas Moura que fue una de las figuras fundamentales de este Tottenham un Lucas Moura que se consagró, quien iba a pensar que el que salió del PSG porque llegó a Mbappé Neymar, hoy podría alcanzar incluso la gloria que el Paris Saint Germain curiosamente tanto busca y que Lucas Moura saliendo del equipo que pensaron que le había dado un paso atrás al contrario, hoy está en final de Champions League y también pues una seña para el Tottenham por primera vez en su historia llega a esta instancia y pues bueno, empezó aquí ya el vendaval del Tottenham empezó a buscar más, empezó a meterle más intensidad más fuerza, más ímpetu y fue donde la clave para que el Tottenham ganara y pues bueno, pues la final es Liverpool Tottenham final inglesa así que no se la pierdan el 1 de junio en el Wanda Metropolitano suscríbanse al canal, seguiremos subiendo más información apóyennos dándonos un buen like y compartiendo el video adiós